Un poema de la poeta y autora andaluza, María de los Ángeles García Martín. Romance, Mírame, acompañado de la música a la guitarra de José Antonio Lavado, edición de audio y vídeo, Julio Medialdea. Mírame, acompañado de la música a la guitarra de José Antonio Lavado. Fuimos lluvia y la tormenta nos dañaba con su ruido, no paró la calentura y tu cuerpo amar me quiso. Hubo amor, no me lo niegues, no te tragues tu suspiro, que sé de muy buena tinta que son mis ojos tu hechizo. Ven mirándome de frente, que de frente yo te miro. Cuéntame esas penas tuyas, cuéntame muy despacito, que hoy solo quiero darte este amor como anticipo, que del pecho me rebosa y empapela mis sentidos. Otra noche que te sueño y en tenerte no vacilo. Tu mirada es la causante de mil versos que ya escribo y son tus ojos castaños en los que ahora me rindo, los que mis penas del alma resuelven como acertijo. Dime pues que vas negando si el amor no ha sido contigo. Dime pues que vas negando si el amor no ha sido contigo.